Buenos días, pues hoy sí, hoy sí que ha salido la bici y he salido yo, que voy a Correos. Así que, ahora lo que voy a hacer es irme por esta calle hasta el carril bici. Y por fin hoy, uff, de verdad, por fin hoy puedo salir con la bici. He cogido una mochilita, porque claro, creíamos que había ido al Decathlon y ya no hay Decathlon, así que, pues iremos a otro Decathlon, de otro sitio en la Alfa Far, pues no va a ser posible, pero hay más Decathlon, hay en Alcira, hay en más sitios. Iremos a por la cestita, pero más adelante ya. Y ahora pues eso, a buscar el carril bici para ir por el carril bici. A ver, aquí se siente bien ir en la bici. Uff, qué gozada. Ahora sí hago un poquillo de ejercicio, porque cuando esté más rodada iré al Axio, que está bajo el carril bici. Y ahora veje, como le da para hacer cosas sanas. Ahora es que se ha ido bien. Ahora sí, tengo que coger el carril bici. Aquí está, tal que aquí. Vale, ahora en Correos cuento qué tal me ha ido. Pues he llegado a Correos y he aparcado mi bicicleta. Bueno, pues Correos ya está hecho, así que ahora me voy a cruzar, vuelvo al carril bici y me voy para casa. Y la verdad es que he llegado en dos minutos, vamos. Esto es increíble. Pero hay que cruzar por el paso de peatones, porque vienen coches y es mejor hacer las cosas. Si encuentro el paso de peatones, que está ahí. Pues sale. Cruzo, me pongo en el carril bici, me subo a la bici y andando. Vale, pues ya estoy camino a casa. Ya he abandonado el carril bici y ya voy para casa. Así que súper contenta. Bueno, pues acabo de sacar cositas de los moldes y os voy a enseñar. Mirad, bolitas para el árbol de Navidad, a ver, son planas. Pero mirad qué cucada. Papá Noel, un arbolito y el que va a gustar a todos los peques de la casa. Olaf de Frozen. Y se puede poner con cualquier foto que queramos. Las letras navideñas para hacer llaveritos. Mirad qué chulas. Nos estamos espabilando con la resina, es súper bien. Y las minibandejitas. Que hay un montón de minibandejitas. Estas con forma de gatito, de estrellitas. Estas se les puede poner el imán para hacer covers o se pueden quedar así como minibandejitas. Y luego de bandejas tengo esta, que estas quedan súper chulas en la entrada de casa. Por ejemplo, para poner las llaves o para cuando hacéis Diamond Painting también quedan súper bien. Esta ya la visteis. El lila. Y esta rosa que es una pasada. Además es un rosa como florescente. Eso. Y de estas también así hay en estrellitas. Luego mirad, he hecho un llaverito con una patita de estas, una garrita de estas. Que estoy intentando hablar con la protectora donde adoptamos a Jagger. Por si quiere que les mande unas cuantas y ellos las venden. Y así a modo llavero. Y los venden para recaudar fondos. O si quieren que las venda yo. Pero que hagan directamente el bízuma a su cuenta. Así yo no tengo más que hacer. Y mirad los colgantes para el bolso. ¡Qué chulo! También se pueden hacer en modo llavero. Pero bueno, estos los he hecho así en modo colgante. Para que queden bien. Y luego he hecho estas letrillas. Por un lado son así como más negritas. Y el otro como más brillantes. Y lo mismo. Más brillante y más negrita. Ah, y los marcapáginas que están aquí. Mira qué chulo. Y es que está súper chulo. Pues hala, novedades. Esta semana hay un montón. Pero un montón. Y las subiré el jueves. A las 3 de la tarde estará todo en Etsy. Porque prefiero subirlo un día a una hora en concreto. Que no andar subiendo cada día una cosita. Prefiero hacerlo todo el mismo día. Y ya está. Así que para el jueves tengo... Puff, muy bien de trabajo. Bueno, pues mirad. Estoy aquí poniéndole a las ceras. Mira. Esta es de Papá Noel. Pues le estoy poniendo las pegatinitas. De las ceritas de Papá Noel. Ya tengo todas las ceras encargadas, hechas. Y estoy acabando las pegatinas. Me quedan solo las de Papá Noel. Y ahora enseguida me iré a hacer de comer. Y en cuanto esté la comida me vengo otra vez al ordenador a hacer cosillas. Estoy... Estoy muy mala recortando. Tengo que comprarme una troqueladora redonda. Porque soy malísima para recortar. Pero mala, 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 eh. Ojo. Yo creo que suspendía el recortar en el jardín de infancia. Esta es la tapa. Yo... Pero bueno. Tengo bastantes defectos, eh. No solo ese. ¿Para qué nos vamos a engañar? Tengo bastantes, bastantes defectillos. Pero bueno. Estoy hablando con la protectora la que adoptamos a Jagger. Para ver si quieren que les envíe. Porque yo no quiero... O sea. Mucha gente lo que hace es que vende el producto y le da los beneficios. Yo lo que quiero es mandarles el producto. Que lo vendan ellos. Que he pensado en mandarles las huellitas estas. Super monas. Que lo vendan ellos. Y todo el beneficio es íntegro para ellos. Todo. Porque mucha gente lo que hace es... A beneficio de... Pero claro. Quitamos el... O sea. Como lo venden directamente. Pues dicen. A ver. Yo lo vendo a 10 euros. Pero el material me cuesta 2. Y el envío cuesta otros 2. Pues al final la protectora se va en 4. Y yo lo que quiero es que todo sea para ellos. Así que... En ese propuesto me ha dicho que va a hablarlo con el equipo. A ver qué les parece. Porque... Ya os digo que prefiero que lo vendan ellos directamente. Ellos lo ponen ahí en... En Instagram. Y la gente pues lo compra. En los mercadillos que hacen. Que hacen mercadillos. Entonces pueden sacar algún beneficio. Y a mí pues bueno. Yo se los hago. Le mando unos cuantos. Y si les va bien. Que los pueden vender bien. Pues ya les voy haciendo más a menudo. Que siempre... Siempre va bien. Y... Esa es la idea. A ver qué les parece. Estoy esperando que me contesten. Porque siempre se dice que toda ayuda es poca. Y hay que ayudar en todo lo que podamos. Y a mí no me cuesta nada. Soy así. Hay que ayudar. Hay que ser buena gente. Digo yo, ¿eh? Que no... Que no hay que ser egoísta. Al fin y al cabo... Yo qué sé. ¿Qué cuesta hacer? Yo... Tardas... A ver, cuesta porque se tarda tiempo. Yo las hago de 4 en 4. Y tardan 24 horas en secarse. O sea... En una semana puedo hacer 7 por 4, 28. O sea, tampoco se pueden hacer 200. Ojalá pudiera hacer 200. Mandarles 200 y arreando. Pero bueno... Si puedo hacer unas cuantas. Mandárselas. Otras cuantas. Mandárselas. Oye, pues... Eso que tienen. Y poquito a poco. A ver. Que no es... Cuestión de... Bah, pues es súper... Si tuviera un molde más grande igual lo puedo mirar. Si me dicen que sí... Puedo mirar de comprar algún que otro molde más. Y entonces me voy a hacer 4. Pues hacer 10 o 20 de una tirada. Y a lo mejor, pues yo que sé, les mandas 50 cada semana. Que ojalá las vendieran las 50. No sé. Que les pongan 5 euros de precio. Pues mira, 5 por 5, 25. Serían 250 euros cada semana. Estaría muy bien. Ya me gustaría a mí vender... Todas las semanas... 50 huellitas. Buah. Daría. Pero prefiero que las vendan ellos. Y que lo tengan pues para sus animalillos de la protectora. Porque es que encima también están ayudando a otras protectoras que lo han perdido todo. Ahora tienen muchos más animales. Necesitan comida, mantas. Gastos veterinarios. Porque los animales se ponen enfermos. Tanto si viven en la protectora. Como si viven en una familia. Y cuando viven en familia, que los tienen esta acogida. Todos los gastos de ese animal los cubre la protectora. Entonces las protectoras, todas en general, van siempre ahogadas de dinero. Siempre, siempre, siempre. Y oye, pues... En lo que se les pueda ayudar. Que mirar todos los animales que han estado ahora en la edad ayudando y todo eso. Yo creo que... Bueno, no sé. Cada uno es libre de hacer como quiera, ¿no? Yo... Es verdad que sí que les mandas algún bizum y tal. Pero no sé. Yo creo que también cuando hacen los mercadillos, el tener género, el tener cosas, pues... Siempre va bien. Y si todos echamos una manita y todos... Oye, pues... Para ellos... También está bien. Y bueno, no sé. Yo es que soy así. Tampoco lo voy a cambiar ahora ya con 50 años. Mi madre una vez... Cuando yo era pequeña... Eh... Me enseñó que... Dar dinero... Pues está bien, ¿no? Pero no sabes en qué se lo van a gastar. Y sí, Eva, no se puede ser tan mal pensado por el mundo. Yo lo sé que no se puede ser tan mal pensado. Pero... Si tú le das un bocadillo, sabes que se lo va a comer. Y más rápido. Porque a lo mejor la persona con el bocadillo, que quiere el bocadillo, entra a un bar y no le quieren vender un bocadillo. Porque lo ven sucio, lo ven desaliñado. Y entonces así sí. No sé. Son ideas absurdas. Bueno, pues vea. Estoy aquí metiendo. Ahí está lo desecho a la foto. Mira, Pepe. Estoy grabando. Pasa, si quiere. Pasa, pasa. No te va a pasar nada. Madre mía, yo tengo aquí todas las pezuñas. Asómate que te vean. ¿Quién tiene que ver? En YouTube. El canal principal. ¿Quién son? ¿Quién está ahí? Hola, buenos días. ¿Se han visto? ¿Se han visto bien? Sí, sí. Hola, Javier. Voy a poner un poco de orden aquí porque no veas. Toma, te voy a llevar la bandejita que ahora voy a ir a hacer la comida. Vale. Ya está. ¿Dónde va? ¿Qué vas a decir? Ven, ven, ven. ¿Qué vas a decir? Ah, no te voy a decir nada. Bueno. Por cierto, mirad qué chulo me ha quedado el que me han encargado. A ver, que tapo la carita de la peque. Me han encargado este tan mono de una peque. Bueno, pues nada. Yo me voy a poner, a colocar todo esto. Tengo unas cuantas aquí, ¿eh? Todo, todo bien colocadito, bien guardadito. Mirad todas las letras que tengo. También para vender. Estas tienen que salir esta semana a la venta. Más las que te encargan porque, claro, yo no hago todo el abecedario porque a lo mejor, yo que sé, una X. No se vende. Entonces, prefiero que me las pidan por encargo. Vale. Aquí tengo todas las letritas. Ay, me faltaba la I. Y voy a meter también los colgantes. Y las bandejitas pequeñas. Que mirad qué bonitas todas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Así que, adentro. Venga. Y ahora las grandes las guardaré en otro sitio. Las tengo aquí. Estoy encantada con mis, mis creaciones. Bueno, pues nada, me voy a quedar aquí recogiendo todo esto. Voy a recogerlo rápido y me voy a hacer la comida. Por cierto, ¿habéis visto qué marca páginas más chulo? Ese. He hecho dos solo, ¿eh? Para probar esta semana. Dos marca páginas. Están súper chulos. Ala. Cosas que va investigando. Una que va haciendo, que va probando. Lo que más me gusta son las bolitas de Navidad. Qué chulo. Es una pasada. Mira qué monada. Vale. Hay que ponerlo. Hay que ponerse a hacer cosas. Hay que innovar. Ay, mira, me ha quedado aquí un colgante para el bolso. Esto que os he puesto con las letras, creo. Eh, sí. Así que ahí dentro. Pues ahora sí, ahora sí. Ya lo tengo todo medio ordenado. Voy a colocar cada cosa en su sitio. Inmissorian. Ahí lo tengo. Ya lo tengo. No, no. No, no. 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 Gracias.